Hay algo extraño en tu voz, algo quizá en tu mirar Es como bruma caliente que rosa mi mente, amor, ¿qué será? No, no es un sueño, lo sé, es demasiado real Puedo sentir en mi alma la prueba más firme de amor de verdad Electricidad Cuando tú me miras Algo sobrenatural Una sensación que me fascina Electricidad Cuando tú respiras Algo que hace hervir en mi piel Me hace desvariar Y me domina Ya no sé si es verdad o es que yo me lo intento Pero llega hasta mí con total claridad Pero si fuera que no Que me engañaste y caí Mejor morir en la arena Merece la pena arriesgarse por ti No, no es un sueño, lo sé, es demasiado real Puedo sentir en mi alma la prueba más firme de amor de verdad Electricidad Electricidad Cuando tú me miras Algo sobrenatural Una sensación Que me fascina Electricidad Cuando tú respiras Algo que hace hervir en mi piel Me hace desvariar Y me domina Ya no sé si es verdad O es que yo me lo invento Pero llega hasta mí Con total claridad Ya no creo Electricidad Cuando tú me miras Algo sobrenatural Una sensación Que me fascina Electricidad Cuando tú respiras Algo que hace hervir mi piel Me hace desvariar Y me domina Electricidad Cuando tú me miras Algo que hace me Cuidado Acál